hoy estamos aquí en un nuevo video de entero de autónomo 8 hoy vamos a jugar a como se llamaba el juego no se castell no se que vale es que nunca me acuerdo del nombre de este juego vamos a dar a batalla aunque tenga todos los cofres llenos que se me ha olvidado abrir uno y así podría haber conseguido otro cofre pero es muy fácil es muy fácil ganar y es tan fácil como vamos empiezas tirando empiezas tirando cartas al azar da igual cual bueno a ver si tiras el golem pues mucho mejor y si tiras esto después del golem pues muchísimo mejor porque el golem solo no sirve de nada y lo tiro por la otra es que claro es que hay que ser listo entonces estamos aquí muertísimos en esta línea vale aunque no parezca pero bueno si parece que estamos muertos es que es imposible ya o sea disparar 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 bueno en esta parte ya estamos ya muertísimos vale esta parte no la hemos perdido vale o sea ya no pienso atacar y vale 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 venga a ver vamos a hacer otra en un minuto de vídeo vale derrota me da igual vamos a abrir el cofrecito abrimos el cofre infierno infierno nueva carta mmm aún no me habían tocado los 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 esqueletos a ver vamos a ir a mazo 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 y vamos a y vamos a poner los esqueletos por uno de estos está bien eh buen cambio lo cambiamos mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer un reto atacar solo con golems todo golems ah no solo se pueden poner dos en golems entonces mmm mejor vamos a estar va eh ya haré un reto vale ponedme por los comentarios que queréis que ponga por ejemplo dos arqueras dos no se que dos no se cuantos o que solo ataque con con cosas que se solo que se tengan que acercar no a distancia y bueno vale a ver arqueras una arquera otra arquera unos esqueletitos una ballesta por detrás unos guerreros de estos un gole un gole un duende de estos con el martillo vale pues el gole y con el martillo después esto matamos a todos estos después ponemos un diablillo por aquí después después ponemos esto por aquí ponemos uno de estos por aquí vale pues hemos ganado una vale me dan un cofre dos y y una voy a tocar para desbloquear desbloqueamos este y vale otra batallita más vale y que miki 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 El Mickey va a morir. Mickey Mouse. What the fuck? What the fuck? O sea, no sé qué pasa ahora. O sea, me sale lo de internet porque le da la gana al teléfono. Bueno, al juego, realmente. Le da la gana. Dice, da igual, vamos a dejarles en internet y ya está. Lo tienen a topa de internet, pero da igual. Vamos a hacer otra por aquí. No sé qué es eso. Uy, he tirado un gole. ¿A dónde vas? Pum y pum. Vamos a tirar todas las cartas que podamos por ahí. Y tocársela ahí todo lo que podamos. Entonces, por aquí esto. Por aquí esto. Y así de frente. Y ni siquiera nos lo han tocado un poco. Y le hemos ganado. Victoria perfecta. Vale. Vamos a hacer otra batallita. Y bueno, pues... Cac. Cac. No sé qué. Vamos a tirar por aquí una cartita. Más por aquí otra. Más por aquí otra. A mí me da igual que me ataquen por los lados. Yo voy a poner lo mío por el centro. Me da igual que me ataquéis. Total, con todo lo que hay aquí ya los gano de sobra. Vale, igual no. Él tiene más cosas por los lados, ¿eh? Pero nosotros acumulamos las cosas. Dime que sí. Por favor, que nos gana. Nos gana. A ver, para empezar. Las arqueras sobran. Y después un golem por aquí ayudarían bastante. Después por detrás. Cuando mate a este, unas arqueritas. Y después, pues así frenamos un poco la estampida. Vamos a poner aquí un golem. Uno de estos. Y... Le hemos matado. Le hemos matado. Hemos ganado. No. No. Nos mata él aún. Nos mata, nos mata. Que nos mata. No, 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 no. Pero pégale. 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 Estoy haciendo tiempo para que... Diablo por aquí. Diablo. Diablo. No. 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 Por ciento cuarenta y nueve. Ciento cuarenta y nueve. Bueno. A ver cuántos minutos de vídeo. Nueve minutos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. De darle a like y suscribiros en el tema de otro lado. Adiós. Ah, y por cierto, compartir mis vídeos. Adiós. Adiós. Gracias.